Quiero que vean ustedes, por favor, que presten atención a lo que ha declarado esta mañana el número 2 de las listas del Partido Socialista, Ramón Jauregui, en esas elecciones europeas del próximo domingo. Veanlo porque no tiene desperdicio. Yo creo que ese fue un incidente de hace muchísimos años que tiene probablemente una explicación distinta de la que ofrece la propia sentencia, que no voy a empezar a explicar ahora. Pero nosotros, si decidimos desde hace más de 30 años mantener nuestra confianza en Jesús, seguimos manteniéndola personalmente en él. Bueno, bueno, esto lo vamos a analizar. No nos vamos a adelantar, pero fíjense, nosotros les estamos hoy preguntando y les animamos a que nos llamen si les han parecido suficientes las disculpas de Arias Cañete esta mañana en la cadena COPE. Que sí, 905-855-001, que no, 905-855-002. Y ahora resulta que llega Ramón Jauregui y dice que es un incidente pasado el que le hayan condenado en sentencia firme al que sigue siendo presidente de los socialistas en Guipúzcoa. Y aquí no va a haber campañas de machismo en Europa para llamar machista. ¿Esto es machista? ¿O esto qué es? Vamos a hablarlo después. Me vais a permitir porque sí que estamos en este momento de enhorabuena, estamos contentos porque anoche mismo yo al ver una noticia del diario El Mundo me quedé espeluznada. Ahora Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, denunció, lo contaba el diario El Mundo hoy, ha denunciado que había un anuncio de Coca-Cola, donde yo no me había percatado, pero no tengo ni idea, que un tal Gotzón Sánchez, de los Sánchez de toda la vida, resulta que es de los que jalean, apoyan a todos los que quieren que los... Por ejemplo, que los etarras estuvieran en la calle con la doctrina Parot, todo ese entramado proterrorista, pues este es un actor de los Sánchez de toda la vida. Como les digo, vean el vídeo y la buena noticia es que Coca-Cola ha sido sensible a la denuncia que le hacía, con todo respeto, Daniel Portero, diciéndole que tuviera sensibilidad con las víctimas del terrorismo, que el actor fuera un pro... entramado proterrorista, hombre, que era un atropello a las víctimas. Pues bueno, ya lo ha retirado. Desde hace dos horas, Coca-Cola ha anunciado que retira ese anuncio. Veanlo. Me he hecho de la letra. ¿Cómo? Una campaña futbolera familiar. Ya veo que has crecido. Supongo que no puedo hacer nada. Tranquilo, ya se nos ocurrirá algo. Pero detrás de esta inocente interpretación se esconde una realidad. Gochón Sánchez, actor conocido por pequeños papeles en series de televisión y en otros spots publicitarios, es además un activo abertzale simpatizante de los presos de ETA, que ha llegado incluso a rodar un corto contra la doctrina Parot. Y como se puede apreciar en estas imágenes, ha participado activamente los actos públicos de la organización Herrera, heredera de Ascatasuna, cuyos responsables están imputados por pertenecer a organización terrorista. En este spot, emitido en 2012, animaba a salir a las calles en la manifestación del 12 de enero. En él, interpretaba un preso. Ve a Bilbao para ocupar las calles. Ocupa las calles para vaciar las prisiones. O este otro, donde aprovecha el Festival Internacional de Cine. Cadena Perpetua, qué gran película, con Tim Robbins y Morgan Freeman. Pero la realidad es que a más de 70 presos y presas políticas vascas, les han alargado la condena impuesta. La llamada de alerta la daba Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, con una carta al presidente de Coca-Cola rogándole que retire la campaña publicitaria. Portero denuncia que la imagen de este actor puede resultar lesiva para la dignidad y memoria de todas las víctimas del terrorismo. Coca-Cola ha retirado la campaña y asegura que desconocía el currículum del actor. Ha pedido disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Bueno, me alegro enormemente de que se haya sido sensible a que un pajarraco como este esté promocionando una bebida absolutamente inocente en esta cuestión como Coca-Cola. ¿Qué os parece? Es una victoria para las víctimas del terrorismo. Sí, es una buena noticia, aunque qué pena para el Atlético de Madrid en este caso, porque era un bonito anuncio, pero sin que supiéramos hasta que hemos sabido esto. Un defensor de asesinos, literalmente. Un defensor del terrorismo y de asesinos. Ha anunciado cervezas y ha anunciado de todo. Impresentable y un gran fallo por parte de Coca-Cola que no hubieran sabido antes de escoger a este actor. Lo elige la agencia de la publicidad. Y ha hecho más anuncios. Yo creo que de bebidas alcohólicas ha hecho alguno. Bueno, pero yo estoy con Edurne. O sea, vamos a ver, estoy con Edurne. Evidentemente, el jefe de publicidad de Coca-Cola o el director de marketing de Coca-Cola no tiene por qué tener un fichero con los actores que han prestado su cara a la campaña a favor de ETA. Pero una vez que Daniel Portero alerta y dice, mire, que este señor dice que son presos y presas políticos vascos los asesinos y torturadores y secuestradores y chantajeadores que están en la cárcel por pertenencia a banda armada. Una vez que Daniel Portero... Y presenta los actos, por ejemplo, contra la doctrina. Y presenta los actos... Bueno, pero una vez que Daniel Portero le demuestra a Coca-Cola que este tiparraco es un colaborador activo, pasivo, es un defensor de terroristas, Coca-Cola ha tardado cero coma en retirar la campaña. Muy bien, hecho. Fenomenal. Bien por Daniel por alertar y bien por Coca-Cola por reaccionar inmediatamente. Vamos, aplauso absoluto. Me alegro por dos motivos. Porque Coca-Cola y compañías de este estilo tengan sensibilidad con el tema de los asesinatos y con el tema de ETA y con la historia de ETA en España y con lo que sigue siendo esos brazos políticos que sigue teniendo. Y me alegro porque sobreentiendo que si Coca-Cola lo hace, aparte por respeto a ellos, es porque considera que en España sigue habiendo un respaldo a las víctimas. Y que considera que obviamente cuando tú cuelas un indeseable de estos, puedes tener un problema en las ventas. O sea que enhorabuena también por las víctimas. Yo lo único a personajes como este señor que ha salido ahí, por decirle algo, que va hablando de que hay 70 presos políticos que siguen no sé qué, que para arriba y para abajo, que si cumple el exceso de condena, no estaría de más que se repasase la historia de los más de 300 asesinatos que siguen sin esclarecer. Por sus compañeros políticos, esos a los que él considera presos políticos. Bueno, pues esos presos políticos no solamente es que hayan matado a casi 900 personas en España, sino que además de ellos hay más de 300 que siguen sin esclarecer. A ver si dedica algún spot a que se investigue eso. Oye, oye, oye.